. Vale, te tengo que robar la colita. ¡Aparta! Ya bajarás, ya. Es el momento ahora, si se cae… No. Si se cae, se la tiene que quitar. Ojalá que caiga delante tuya, tío. 10 segundos. 10. 9. ¡Ay, lo tienes de cara! ¡Cócalo, cócalo! ¡Engánchalo! 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 ¡La tengo! No puedo ser. ¡He ganao! ¡He ganao! ¡He ganao! ¡He ganao! ¡He ganao increíble golazo! ¡Espectacular! ¡Espectacular! ¡Golazo! ¡Espectacular! Ahora mismo no soy persona. O sea, soy una persona que intenta hablar, pero que no puede. O sea, no soy capaz. Le han quitado la gola. Confiamos. Nada, ni le hago lo. ¿Cómo? 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 ¡Vamos! 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 ¡Joder! ¡Me cago en mi puta madre! ¡21 más jugando, tío! ¡Joder! ¡Es que vienen los tontitos! ¡Los tontitos! ¡Sus! ¡Va a ganar, va a ganar! ¡Va a ganar el cabrón! ¡Va a ganar la ratita! ¡Va a ganar la ratita de cloacota! ¡No, espérate, que mira, mira, mira ese tío! ¡Le va a joder ese tío! ¡Solo quedan dos, solo quedan dos! ¡Uh, uh! ¡Siii! ¡Fuck it go! ¡Os lo dije 10 putas, ahora me pagáis 20 cada uno! Un minuto todavía, tío, ir en contra es lo peor del mundo entero, eh Bien Nada, tío, a mí me dura la cola lo que me dura mi vida ¿Qué dices? ¿Qué dices? Creo que a mí me la quitan a 10.000 metros de distancia, jugadita, jugadita, hay que venir por aquí, hay que venir por aquí, hay que hacer así, hay que hacer así ¡Ojo, ojo, 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 ojo! ah ah no hicimos lo que vemos mismo temblando no me lo puedo creer voy a ganar voy a ganar chicos chicos que gano un alto en el camino igual que ha pasado a mí le puede pasar al otro también no quiero ni mirar no dime que no le veo a la izquierda estoy grabando no me lo estoy creyendo no me lo estoy creyendo mi primera partida en fall guys y la gano mi primera partida está en nivel 1 mi primera partida y la gano no me lo estoy creyendo 500 carmas 500 carmas no me lo estoy creyendo estoy temblando estoy temblando estoy flipando ahora mismo es ganar es ganar mi primera partida he ganado voy a jugar otra tengo una reunión ahora y he ganado mi primera partida quiero diréis un superman no 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 mi suerte mi suerte va a caer del cielo es un chico que está esperando el momento preciso para reventarme la vida porque así es la historia de mi vida un chico es que come mucho vegetal a veces es feliz y a veces no por lo general no porque el juego está hecho para buscar la negatividad en mi vida que no me lo creo no me lo creo hay la leche primero me cago en todo si soy el mejor del mundo si es que ya lo decía yo si es que cuando nací a cachet en el culo dije sí señor soy un estén doctor voy a ser un genio partida y me zurro dando la partida y me zurro y sin laxante porque esto parece diarrea porque es que eso es el problema de ponerme nervioso aquí donde me sale el fernan floe aquí me sale el fernan floe que llevo dentro era luis yo era luis estaba haciendo streaming luis pero media vez esto se pone nervioso sale fernan floe con sus cerrando el culo estoy cerrando el culo muy fuerte estoy cerrando el culo muy fuerte ahí va esa 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 es papá esa es papá esa es papá madre mía agárrenlo se fue a la verga se fue a la verga y saben quien ganó lo que no va a ganar nada del crack pam 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 para 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 baran bara de baraharara a madre mía chicos nos vamos con victoria apreté el c... No, no pone el último en pie Es verdad, quedas solo tú Es imposible, es imposible Cuando quedo... ¡He ganado! ¡He ganado! ¿Es que sí? Igual se murió No, pero se ha escuchado caerse al último O sea, quedaba uno todavía ¡GIG! ¡Gun! ¡Helop! 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 ¡SUNWEISIBLE! ¡SUNWEISIBLE! o qué medida y médica de cada salto que he pegado dado no quiero meter esta pelota gracias vale no me da 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 aguante aguanta aguante aguante vale corona 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 vamos vamos de primera victoria en fall guys esa es dios mío como hemos sufrido para conseguir algo que no es tan difícil así se consigue la primera victoria después de sufrir 800 años deja tu me gusta si te ha gustado el vídeo si te has divertido y suscríbete al canal activando la campanita que es totalmente gratis